Buscando Buscando ver tu rostro y orando hacia lo alto Me humillo en tu presencia, vislumbro hoy tu gloria En el quebranto, aquí en tu presencia Y vuelo hacia tu abrazo que siempre me ha esperado Como una ave rescatada del temor, liberada de prisión En el quebranto, aquí en tu presencia Aleluya Aleluya No hay nada tan profundo, tan grande o infinito Que pueda distanciarme, que pueda impedirme Oír tu voz En el quebranto, aquí en tu presencia Encuentro tu consuelo y me aferro a tu victoria Descanso en tu refugio, me escondo en tus alas En el quebranto, aquí en tu presencia Aleluya 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 Altyazı M.K. Te adoro Te adoro Más que a nadie, más que a nada Por sobre todo, por encima de todo Dios Te adoro Aleluya, aleluya 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 Gracias.